Preguntas que pensabas que no tenían respuesta de Miraculous Ladybug parte 2 Ya saben que esta sección de videos está súper destinada a contestar todas las preguntas de la serie Que tú pensabas que no tenían respuesta oficial, que tú pensabas que era como ¿En qué momento lo van a aclarar de la serie? ¿O en qué momento esto? ¿En qué momento aquello? O que simplemente la serie dentro de sus sucesos no es tan clara con lo que pasa Y necesito una explicación más allá porque genera demasiadas, demasiadas dudas Obviamente todas las respuestas que voy a dar van a ser con su respuesta oficial Si no es oficial, pues con base en los sucesos de la propia serie Que a lo mejor pasaste desapercibidos Y ustedes ya saben que si quieren preguntarme algo respecto a esto Pueden dejar su preguntita acá bajito en la sección de comentarios de este video Y luego en la siguiente parte, en la parte 3, yo la voy a contestar, ¿vale? Así que si tienes una duda que no ha sido contestada, es tu momento de dejarla acá abajo Si es que no la hemos contestado ya en este video o en la parte número 1 Así que sin más dilación, vamos a empezar con este video Y por supuesto, no olvides suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Ahora sí, vamos a comenzar JJGamerPro pregunta Si Adrien es un sentimonstruo, ¿cómo pusieron el Amok en los dos anillos? ¿Todavía no hay una respuesta oficial a que Adrien sea un sentimonstruo? Yo creo que la serie ya nos ha dicho claramente que sí A través de los sucesos, como en capítulos tipo Wishmaker Como en capítulos tipo Emoción O como incluso en Pretensión Sin embargo, aunque todavía no se nos ha dado la respuesta de que Adrien sea o no un sentimonstruo Probablemente si es que si es uno de ellos Seguro que el Amok, las dos plumas Probablemente se habrán metido de la misma manera En la que, por ejemplo, puedes hacer una akuma de manera múltiple Por ejemplo, en el episodio de Terminación Cuando la chica del Museo de Cera Es akumatizada a través de varias piezas A través de varios objetos en donde se ha metido la akuma Digamos, una akuma que se ha dividido y que es múltiple, ¿vale? Probablemente y que no nos dice que con algo que funciona similar a una akumatización Como lo es una amokización Puede ser exactamente igual O podamos tener el mismo modus operandi Con esta clase de variaciones Así que si es que sí Probablemente esa sea la respuesta Alberto Quintero pregunta ¿Por qué Adrien no desapareció en Cat Blanc Después de que acabó con la humanidad? Esto podría ser incluso una contradicción con la pregunta anterior Porque si el Amok está dentro de los dos anillos Pues por supuesto uno de ellos desapareció, ¿no? Es decir, uno de ellos desapareció justamente en el momento en el que Ladybug Pues de algún modo u otro desintegra a Hawk Moth Que es Gabriela Grest Entonces, de ser así, por esta lógica Estaremos diciendo entonces que el Amok solo está en un anillo Porque la respuesta ante esto pues podría haber sido Emily se quedó debajo de todo, ¿vale? En el momento en el que Cat Blanc destruyó el mundo y lo inundó y así Pues Emily tenía el anillo que tenía el Amok de Adrien, ¿cierto? De esa manera, aunque todo el mundo se hubiera inundado Pues probablemente Emily estaría flotando por ahí gracias a que todo se inundó Más no implica que se haya destruido como tal el anillo Dándonos a entender que pues por eso es que Adrien no desapareció A pesar de que el anillo donde se encuentra, en teoría, el Amok no se rompiera, ¿vale? Pero justamente se contradice un poco con la respuesta anterior y con los sucesos de la temporada 5 Que básicamente nos dicen, oye, parece ser que el Amok de Adrien, como pudimos ver en Pasión Está dentro de los dos anillos Aunque repito, todavía no se ha confirmado que Número uno, sea un sentimonstruo, aunque parece que sí lo es Número dos, que en caso de serlo, esté dentro de los dos anillos Porque sí, si no, Cat Blanc no tendría sentido Y la explicación que acabo de dar no tendría sentido A menos que el Amok solo esté en un anillo que para ese momento estaba con Emily Agreste ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cat Blanc sucede antes de Félix, antes de los sucesos de Félix Del capítulo, quiero decir Donde vimos que cuando Gabriel le quite el anillo a Emily El anillo que usa durante toda la cuarta temporada Antes de que Félix le regrese su anillo al final de esta temporada 4 Es con el que controla a Adrien Dándonos a entender que el Amok de Adrien estaba con Emily Para antes de que Félix le robara el anillo a Gabriel En uno de los últimos capítulos de la tercera temporada Lulu su casa pregunta Comentario 2 ¿Los Kwamis fueron hechos a base del Zodíaco? ¿Por qué todo encaja? ¿Cómo, cómo? No entendí muy bien la pregunta al final De por qué todo encaja Pero pues sí, ya lo hemos visto Los Miraculous están basados de todos, todos los Zodíacos Que probablemente existen Como el de Egipto, si es que hay una caja de Egipto Como el nativo americano Como por ejemplo también el de China Que ya pudimos ver es la caja principal Y como seguramente y hemos teorizado ya en este canal En muchas otras ocasiones En muchas otras videos del pasado Puede que exista una caja que represente el Zodíaco Occidental O sea, Cáncer, Leo, Acuario, Géminis, etc. Julia Pérez pregunta Una potente Si Emily utilizó el Miraculous del Pavo Real Para crear a Adrien ¿Por qué Emily falleció recién 14 años? Más o menos la edad de Adrien Después de haber usado el Miraculous del Pavo Real Mientras que Natalie Después de tan solo unos meses de haberlo usado Ya está en ese estado Bueno, probablemente porque Emily Solo lo usó una vez para crear a Adrien No creo que Emily haya utilizado el Miraculous del Pavo Real Porque de hecho no puede usarlo Porque recordemos que la regla nos dice Que solo se puede crear un sentimonstruo, ¿vale? Un sentimonstruo por portador Así que si Adrien es un sentimonstruo que Emily creó Pues probablemente Emily Usó el Miraculous para crear a Adrien De esa manera Ya no pudo haberlo usado para otras cosas Probablemente entonces El hecho de que Natalie Haya usado el Miraculous del Pavo Real Durante casi toda la tercera temporada Casi en cada capítulo Y constantemente Y creando sentimonstruos a diestra y siniestra Como si no hubiera mañana Para ayudarle a Gabriel Probablemente hizo que los efectos Del Miraculous del Pavo Real Le atacaran muchísimo más Y como Emily solo lo usó para crear a Adrien Y dijo Bueno, pues aquí ya Mi misión está cumplida con este Miraculous Bueno, a pesar de que si la afectó El efecto fue más tardío Es decir, su muerte llegó mucho más tardía Básicamente es como fumarse un cigarro, supongo Fumas uno y dices Bueno, lo probé Me gustó o no me gustó Pero pues por uno no me voy a morir Pero si constantemente estás Fume y fume y fume y fume y fume Pues a ver La probabilidad de que mueras Pues es mayor O de que te dé una enfermedad En los pulmones o algo así Entonces, esa es la respuesta Antes de continuar con este video Mi marca de ropa Blossom Chaos Por si no se habían enterado En ningún momento Que tenía una marca de ropa Pues sí Ha regresado a estar disponible Así que si quieres adquirir Alguna prenda de mi marca de ropa Estaría increíble Y los diseños que tenemos Están inspirados en el Zodiaco Chino Como estarás viendo justo ahora En tu pantalla Son los diseños que estás viendo También los que están disponibles Así que si quieres adquirir Alguno de ellos Puedes hacerlo Siguiendo la cuenta de Instagram Por ahí será O en el link Que te dejaré En el comentario fijado ¿Vale? Son piezas limitadas Así que si quieres ir a adquirirla Es tu oportunidad Analizando con el bro Pregunta Otra ¿Bonix está condenada A vivir toda su vida En la madriguera O podrá en algún momento Volver con su familia? Para Bonix El tiempo no funciona De manera como Funciona para todos Los demás personajes O Pontú Para todos los humanos Dentro de la serie Al final de cuentas El tiempo se ha vuelto Quizá un poquito relativo Para Bonix Vaya Ella está en un punto En donde realmente Pues da un poco igual Si viaja al pasado Porque incluso podría ver A sus bisabuelos O viaja al futuro Quizá hasta podría ver Yo que sé A sus nietos Si es que tiene descendencia A lo que voy Es que realmente Es una pregunta Un poquito difícil De contestar Porque el hecho De que esté ya De por sí En la madriguera Es un poco relativo ¿Vale? Es como decir Pues sí Está en el confín del tiempo Pero a la vez Ella puede volver En el tiempo Al momento en el cual La madriguera Y poder vivir Toda su vida plena Pero supongo que te refieres A que si en algún momento Podrá hacer eso o no Pues la respuesta Es que parece ser que no Al menos por unos años De aquí a que se haga adulta Porque recordemos Que en el capítulo Time Tiger La que regresa del futuro Es justamente Bonix adulta Y menciona Que existe un Hawk Moth En ese futuro Por lo tanto Podemos intuir Que hasta que el tema De que Hawk Moth No exista ya O no exista Ningún enemigo loco Que quiera apoderarse De los Miraculous Bonix no podrá ser libre O sea Todavía le falta un buen rato Porque repito una vez más Ella regresó del futuro Siendo adulta Así que hasta que sea adulta Dentro de otros 10 años Probablemente O más Seguirá en la madriguera Un poquito triste ¿no? Perla Diamelas Cabone Pregunta ¿Hay alguna forma O posibilidad De que Marinette No pierda la memoria Cuando deje de ser guardiana? Pues por el momento La verdad es que no sabemos Es una pregunta Un poquito difícil De contestar la verdad Es decir La ley O al menos Dentro del universo De la serie Los poderes De cuando uno Deja de ser guardián Ya fueron mostrados Con el maestro Fu Así que en teoría Cuando Ladybug Le pase su título De guardiana A otra persona Es ahí cuando perderá La memoria Según lo que nos ha mostrado El show ¿no? Pero pues supongo Que si podría haber Alguna posibilidad Recordemos que al final De cuentas Los Miraculous Son una cosa enorme Y el templo De los guardianes También Todo lo que existe ahí Los hechizos Conjuros O demás Pues a lo mejor Son cosas que van Mucho más allá De lo que ya conocemos Dentro de la serie A lo que voy con esto Es que en algún momento Quizá puede existir Algún hechizo O algún otro remedio Para que Marinette No pierda la memoria Tipo bueno Le puedes transferir la caja A alguien más Pero sin que tú Necesites perder la memoria Lo cual sería genial Y estoy seguro De que Miraculous Será así No creo que después De ocho temporadas Miraculous se arriesga A decir No sabes qué Voy a hacer que pierda La memoria Porque eso sería Una cosa muy loca Me refiero a que eso sería Algo que dices tú Bueno y luego Casi casi que estamos Tirando todo a la basura De ocho temporadas De desarrollo de Marinette Para que de repente No se acuerde de nada De su periodo Como portadora Incluso siendo adulta Porque recordemos Que llegará a ser adulta Así que si pierde la memoria Será cuando es adulta Está muy feo Está muy loco Así que yo creo que Si encontrarán un remedio La verdad José Pérez pregunta ¿Por qué los Kwamis No pueden atravesar Las esferas En las que están atrapados? Bueno sabemos que los Kwamis Son seres intangibles Entre comillas ¿no? Al menos pueden pasar paredes Quiero decir Y no sirven ante la tecnología Lo cual pues De algún modo u otro Es un poco la contradicción Con eso ¿no? Porque ahora están Atrapados dentro de unas esferas Que en primer lugar Son tecnología De la mamá de Kagami Y por otro lado No pueden atravesarlas Y ahí es donde está La respuesta Respuesta que tampoco Puede ser tan específica Porque de hecho Ya hemos subido un short Hablando de eso Pero básicamente Lo que quiero decir con esto Es que la mamá de Kagami Posee tecnología Que no sabemos Cuál es De qué se trate O qué clase de pacto Con el demonio hizo Para tener mucho material Porque al final de cuentas Si tú lo ves Los Kwamis Eran algo abstracto Eran algo intangible Que luego se volvieron tangible Con la creación de los Miraculous Que el mago creó Luego a través de eso Es que se materializaron los Kwamis Si no No los podríamos ver Y justamente Lo que hacen los Anillos Alliance Tecnología de la mamá de Kagami Es que los desaparece Los esfuma Cuando Monarch Llega a la esfera Y dice Transfiéreme tu poder Es básicamente Volverlos a ese concepto abstracto Y los transfiera A través de los anillos Entonces básicamente La mamá de Kagami Tiene tecnología Para poder Combatir contra la magia Que creó el mago De los Miraculous E incluso Contra los propios Kwamis Una locura por completo Cosa que de hecho Pone a la mamá de Kagami A la señora Tsurugi Como alguien Que puede ser muy peligrosa Para el futuro Aquí abro teoría Que tal si ella puede ser Una próxima villana Después de Gabriela Grest Junto con Lila Que ya sabemos Será la que posea En Miraculous de la Mariposa Tiempo después Isaacawai Ugu pregunta ¿Qué pasará con Adrien Y Nathalie Si Gabriel se queda tieso? Pues probablemente Y estoy seguro De que Gabriel Pude haberle dejado Alguna herencia A Adrien Supongo yo ¿No? No creo que lo deje A la deriva Sobre todo sabiendo En esta quinta temporada Desde los primeros capítulos Que se iba a morir O sea literal Él mismo lo dice Ya no busco Soluciones para mí Ya sé que me voy a morir Busco más tiempo Así que supongo Que en todo caso Gabriel tendrá algún plan Tipo Pues una herencia Que pueda hacer que Adrien viva toda su vida Sin preocuparse de nada Y Nathalie Me imagino que se quedaría Con Adrien Viviendo ahí ¿No? Me refiero a que No tendría por qué Abandonarlo Se quedarían solos Que sí Sigue siendo triste Pero al menos Pues supongo Que eso es lo que pasaría Parashkev Borisov Topkarov Pregunta ¿El poder de la sublimación Puede curar enfermedades? Es una buena pregunta Y para eso Quizá habría que irnos Justamente a checar Cuáles son las tres prohibiciones O los tres límites Del poder del gallo Y justamente Los voy a leer Para quien no lo sepa aún Porque es bastante interesante El poder del gallo Tiene tres debilidades Muy particulares La primera Es que no puede Tener el poder Que ya tiene otro kwami No, por ejemplo No puede darle A su portador El poder viajar En el tiempo Porque ese ya Particularmente Lo tiene Fluff O por ejemplo Purificar a Kumas Porque ese ya Lo tiene Ladybug O crear cosas Porque ya lo tiene Génesis Otra desventaja De este Miraculous O de este poder Es que no puede Interferir con la magia De otros kwamis ¿Vale? O sea No puede Aliviar el daño Que le causó El cataclismo A Gabriel Agrest Por ejemplo Si no Ya lo hubiera hecho O por ejemplo No podría curar a Emily ¿Por qué? Porque su daño Vino a raíz de usar El Miraculous Del Pavo Real O el de Natalie Porque su daño Vino a raíz de usar El Miraculous Del Pavo Real Y otra debilidad Que este Miraculous Tiene O que este poder Mejor dicho Es que el poder Que elijas No puede tomar La forma De un deseo Pues yo simplemente Desear o de saber La locación De personas O objetos Es imposible Entonces Contestando tu pregunta Pues parcialmente Me imagino Yo creo que si podría Curar alguna enfermedad Tipo si me rompo el pie Y luego quiero usar El Miraculous del Gallo Es como bueno Pues dame el poder De curarme el pie Dame el poder De curarme este hueso Roto quizá O este dolor De estómago O esta cosa ¿No? Entonces si Pero sin interferir Con la magia De los Kwamis Esto por lo que nos ha dicho La propia serie Porque los creadores Del show Tampoco han sido Muy específicos Con esta pregunta En particular Pero con base En las debilidades Que tiene Pues me imagino Que si Excepto si se trata De Emily Natalie O Gabriel Que su daño Es causado Por un Miraculous Kotani es pregunta Ok Esta es mi pregunta Y espero la puedas responder Si se supone Que los trajes mágicos Protegen a los portadores Como lo que pasó Con Cat Noir Y el cataclismo Que recibió En Miraculous ¿Por qué a Gabriel Si lo afectó? Es una buena pregunta De hecho Pero creo que tiene Una explicación Que pues es un poquito Redundante Y un poquito confusa A ver En teoría Pues hemos visto Que muchos Sobre todo en esta Quinta temporada Ladybug y Cat Noir Han sido afectados Por muchos De los poderes Que tienen los Akumas ¿No? Y los Akumas Tienen poderes De Miraculous En teoría Es Miraculous Contra Miraculous Y han sido afectados Entonces realmente Que un portador De Miraculous Sea afectado Por otro poder De Miraculous Es posible Si que es posible Ya vimos con Cat Noir Que fue akumatizado ¿No? Fue afectado Por el poder De Miraculous De la mariposa Así que realmente El hecho de que Tengas un traje No te protege Realmente Contra todos Los demás poderes De cualquier otro Miraculous A lo mejor Te protege Nada más Contra tu propio poder En caso de que Pues alguien Te lo pueda robar Como en el caso De Miraculous En ese caso Supongo que el traje De Adrien Al ser el traje De Cat Noir Lo protegió Del poder Cataclismo De Miraculous Además de que El cataclismo De Miraculous No fue poderoso O no es tan poderoso Como el de Cat Noir Porque pues no era Portadora de Miraculous Y simplemente Le robó su poder Entonces es por ese motivo Que Gabriel Si que recibió daño Por el cataclismo A pesar de tener Todo el traje Con pues no sé cuántos Miraculous activos En el momento En el que recibió El daño Básicamente es por eso No es que el traje Te pueda proteger De todos los poderes De Miraculous Sino que más bien Pues tu propio traje Te protege De tu propio poder Sumándole a que Miraculous Pues no tenía La potencia De un cataclismo Como el que Por ejemplo Tiene Cat Noir No es lo mismo Que te No es lo mismo Que te tire un tiro libre Por ejemplo Tu amigo del barrio A que te tire un tiro libre Cristiano Ronaldo ¿No? Probablemente La potencia Va a ser diferente Ricardo Camarena pregunta ¿Los sentimonstruos Pueden tener hijos? A ver ¿Los sentimonstruos Si son creados Para ser humanos? Pues claramente sí ¿No? Al final un sentimonstruo No es un sentimonstruo No es que Sea diferente a ti Si fue creado Para ser humano Quiero decir O sea Al final de cuentas Su biología Funciona exactamente Igual a la tuya Si fue creado Repito Para ser humano Porque por supuesto Pues la paleta El sentimonstruo De la paleta Pues probablemente No podría tener hijos ¿No? Porque pues no es un humano Así que sí Un sentimonstruo No es que sea diferente a ti O a nosotros O a los humanos Pues al contrario Repito por cuarta vez Si fue creado Para ser humano Era un humano Como tú Como yo Que podrá llorar Que podrá reproducirse Que podrá Hacer muchas más cosas Ponerse borracho Por ejemplo Ángel nada pregunta Mi pregunta es ¿Realmente el personaje De Chloe No estaba desarrollando Una redención Como muchos dicen? Uff Es todo para un tema De video La verdad Pero Lo voy a hacer Seguramente Durante este mes Pero contestando la pregunta A lo mejor un poquito más Corta O más específica Pues probablemente no Probablemente Chloe No tenía un arco De redención En ningún momento En realidad Se le vio redimirse Como tal Creo que la mayoría De nosotros Lo confundimos Si nosotros vemos Las capítulos De la temporada 2 Realmente hay muy pocos Episodios Donde Chloe Es buena onda Solo en el especial De las reinas Y eso más o menos Capítulo Maledictator Fuera de eso En la tercera temporada Cuando dependía Del Miraculous De la abeja Y cuando se lo quitaron Volvió a ser la misma A lo que voy Es que realmente Su único bienestar Dependía del Miraculous De la abeja Dependía quizá Emocionalmente de ella Y de ese objeto De ese poder Y cuando se lo quitaron Simplemente volvió a ser La misma persona Que ha sido Y que nunca dejó de ser Ni dejará de ser Probablemente O sea es como si le quitas El dulce a un niño Se va a poner a llorar Probablemente O sea es como si Le quitas a lo mejor Es como si a alguien Malcriado Le das un auto Por ejemplo Le dices Mira te voy a comprar La última consola Del año Y ese es como Su único soporte No porque haya cambiado Literal Y cuando le quitas El auto O le quitas la consola De última generación Se pone otra vez A tener esas actitudes Horribles Al final de cuentas No es que esté teniendo Un arco de redención Como tal Sino que está dependiendo Enteramente De un objeto Y eso es lo que pasó Con Chloe Y si lo vemos Repito desde esa perspectiva En qué punto En qué momento Realmente Chloe tuvo un cambio Si no es por Dos o tres capítulos Así muy específicos Así que creo que Más bien La gente Incluido yo Por supuesto Nos confundimos Pero ya entendiendo Un poquito más Del desarrollo de Chloe Pues creo que realmente Nunca tuvo un arco de redención Ruer y Meria pregunta Mis preguntas Si ya les dieron A Marinette y Aidre En los Kawatamas ¿Por qué Noruno Se lo dio a Gabriel? Ya que entonces Habría que esperar A ver que otros personajes Portaron el Miraculous De la mariposa Bueno La pregunta es Pues un poquito fácil De contestar Simplemente porque Noruno Quiso dárselo Al final de cuentas Ya vimos que el Kawatama Viene más como parte De un regalo Del Kwami al portador Que como una exigencia ¿No? No es como que Si yo tengo un Miraculous Y no le caigo bien A mi Kwami El Kwami está exigido A darme el Kawatama ¿No? Es casi casi como Si él quiere O si ella quiere En este caso En este caso Supongo que Noruno No es menso Como para decir Es el villano Ha causado mucho sufrimiento Vamos a darle un Kawatama No solo para que Pues aprenda más cosas Sino para que se comunique Con anteriores portadores Entonces al final de cuentas El Kwami no está obligado A darle un Kawatama A su portador Solo si le cae bien ¿No? Eso no es una obligación Y como a Noruno Le cae bien Gabriel Pues a pesar de que Está obligado a servirlo Pues no le va a dar un regalo Marta pregunta Hola soy de Perú Y una pregunta ¿Quién perseguía a Mariana Y al Maestro Fu En el capítulo Reversora y Evolución? Refiriéndonos Obviamente al pasado ¿No? Bueno no sé si puedo decir La palabra Porque pues al final de cuentas Ya saben Las normas de YouTube Regresando a Un poquito de la historia El Maestro Fu Y Mariana Estaban escapando Durante la segunda guerra mundial ¿Vale? Y quien ocupó Francia En la segunda guerra mundial Los alemanes ¿Vale? O sea me refiero a que No puedo decir Como se llamaban en esa época Pero digamos De los alemanes De los alemanes Que creo que ya todo el mundo sabe ¿No? Obviamente si estudiaron La segunda guerra mundial Y toda esa época Pero si de ellos Estaban escapando Lo cual de hecho Me hace mucho sentido Con la historia del mundo Ya vimos que Muchos personajes De ese partido político Que dominó Alemania En esa época Estaban o tenían Una sección Mejor dicho Destinada A buscar artículos Mágicos Mitológicos Como el santo grial O como la lanza De Longinus Por ejemplo Así que Dentro de la mitología De Miraculous Me gustó la referencia Y tuvo sentido Que obviamente Si existían Miraculous Los fueran a buscar Sebastián pregunta ¿El especial de Halloween Se estrenará O ya fue historia? No Esa pregunta Me sigue doliendo un poco Pero hay que contestarla Ya fue historia No tienen planes De estrenarlo Fue un especial Que si Se dijo que iba a salir Se mencionó Incluso hay Pues estos posters Y demás Pero al final de cuentas Ya no hay planes Para ello ¿Vale? Los únicos especiales Que si tienen planes Son los que estás viendo Justo ahora en pantalla Que al final de cuentas Pues son más crossovers Que si Se ven muy bien Pero el de Halloween No Ni de chiste Y ahora si Sin nada más que decir Yo me despido Del video del día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Y sin más Nos vemos hasta la próxima De su lado derecho Estará apareciendo La primera parte De esta sección De preguntas y respuestas Que pensabas Que no tenían respuesta Para que vayas a verlo Obviamente Las preguntas No se han repetido No se van a repetir Con cada video Y de la izquierda Estará apareciendo Mi más reciente video Que pues No se cual será Porque capaz Estás viendo este video En 2024 Pero pues ve a verlo ¿Vale? Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Bye bye